No entiendo, Paquí. Así, así. Tiene bolsillito. Mira, mete las manos aquí. Pero, así. Pero que yo no sé modelar, no soy como tú, mamá. Ay, bueno, voy a tener que aprender, no más. ¿Qué me haces? A ver, yo te ayudo. No, pero si es una idea. Ay, pollito, ahí, a ver. Ya anda a abrir. Sácate los calcetines. Debe estar linda. Es que tiene unas piernas, que te juro. Ay, pero si eres hermosa, si eres mi hija. Hola. ¿Qué va? ¿Qué... ¿Qué te ve linda? Mi mamá me lo compró Santiago, ¿cierto, mamá? Cierto. Hola, tía. Hola, pasa. Yo me lo quiero probar unas cosas, así que pasa, que te hay que esperar ahí. Ya, vengo. ¿Cómo se? Sí, por pasar. Permiso. Oye, te... Te veis súper bien. No es mucho tu onda, pero... Yo tampoco sé bien cuál es tu onda ahora, así que supongo que está bien, ¿o no? Juan, es una ropa, es una polera, una falda, no le dis color, ya. Sí, está bien, si yo no vine a pelear contigo, Andrea. Ya. Tampoco vine a... A pedirte que volvamos, ni a tener una conversación eterna contigo, ni nada, Andrea. Vine... Vine solamente a pedirte, por favor, que tengáis más cuidado con lo que andáis haciendo. ¿Qué ando haciendo, Juan? Vine... ¿Qué ando haciendo, Juan?